Se abrieron las inscripciones, este año el taller creativo es a través comunal y solamente la inscripción es a través de la comuna y un pequeño detallecito que la gente tiene que hacer únicamente desde San Carlos Sur. Los que quieran participar de los talleres. Exacto, los talleres van a ser de taller creativo, de pintura decorativa, restauración y reciclaje, los días lunes por la tarde, que va a ser el horario de cuatro y media, siete y media de la tarde y los sábados a la mañana, de las nueve de la mañana a las doce del mediodía. Hago una salvedad, el que se anota para los lunes no se puede anotar para el sábado porque es muy poco el cupo, entonces para que haya una mejor organización hay dos días. Y después los días miércoles, también de cuatro y media a siete y media, va a ser para costura y bordado mexicano. ¿Este fue el último taller que incorporaste, el de bordado mexicano? Ya hace unos años que también está funcionando el de bordado mexicano, sí. Contame las edades de tus alumnas, tenés variedad de edades, las que comenzaron en algún momento continúan en los talleres. Sí, sí, el que quiere continuar continúa, sí, no tiene años límites, digamos. Siempre hay cosas nuevas para hacer, siempre salen un montón de cosas, así que se va renovando muchísimo en el arte. Así que, bueno, y bueno, y las edades es sin límite de edad, de la edad que quieran, no hay problema. Algunas empiezan desde cero, así que tenés que específicamente dedicarte a esa alumna para que arranque y después se nivele con las otras. Sí, no, lo que pasa es que cada uno hace la necesidad que tenga. Entonces va aprendiendo, depende de sus necesidades, y va aprendiendo con el compañero de al lado que hace cosas distintas también. Así que, no, en ese caso nunca terminás de aprender. Bien, siempre hay algo para motivar y para hacer algo nuevo. Exacto. ¿Cómo te manejas con el tema de los materiales? ¿Cómo hacen las chicas? Cada una se lleva lo que quiere trabajar. Bueno, con respecto a la pieza en general que van a hacer, cada cual se lleva. Y este año la comuna va a donar materiales. Si no, años anteriores hacíamos una vaquita en total, todas las chicas juntas, y de ahí comprábamos las pinturas y todo. Me contabas, Miriam, que tenés tu propio espacio, después de algunos años, ya las chicas del taller saben a dónde ir y allí están cómodas con todas sus cosas. Sí, detrás del Zoom comunal hay una salita chiquita, ahí es donde doy pintura. El taller de costura se va a dar en el Zoom, por el hecho de que es un espacio más grande, y bueno, y otra salvedad. El taller de costura va a ser no costura en moldería, sino costura, por ejemplo, hacemos un bolso, después lo bordamos en bordado mexicano, hacemos, qué sé yo, almohadones, camino de mesa. Entonces, esas cosas en costura. No prendas bien. No prendas, exacto. El que tenga alguna necesidad, sí, pero generalmente nos basamos en eso. Entonces, haces las dos cosas juntos. Hacés primero la parte de costura y después bordado. Bien, y me contabas que siempre como cierre de año realizan lo que es una expo o muestran todo lo que se trabajó durante el año. Exacto. Expo hay tres. El 9 de julio en la plaza hacemos una exposición, el 27 de septiembre también hacemos una exposición y a fin de año hacemos el cierre con todos los trabajos de las alumnas. Va con todo lo que queda, porque la mayoría lo va regalando y la verdad que queda poco. Para muchas también puede ser una posibilidad de un ingreso, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, sí. Muchos lo usan como una salida laboral, está muy bueno. Otros lo usan como para despejar la mente. La gente grande porque es una compañía. Así que no, realmente estos 10 años de taller creativo funcionaron muy bien en todos los aspectos y con toda, por eso te digo, con todo tipo de edades. Los que quieran inscribirse tienen que acercarse entonces a la comuna de San Carlos Sol. Exactamente. Por la mañana de 7 a 12 en la comuna de San Carlos Sol. Gracias. Gracias. Gracias.